Hola, ¿cómo están? Les invito a conocer mi canal de YouTube, Calaverita Mateos, donde van a encontrar información cultural, turística, deportiva, mucho humor también, ¿por qué no? Tiene que ver con las aventuras, los parajes de nuestras comunidades, personajes de la Patagonia, aquí en Esquiel Trevelling, la meseta patagónica y la cordillera. Les pido que por favor se suscriban al canal Calaverita Mateos y apoyen con los likes. Si tenés algún personaje histórico, alguna casa histórica, alguna región que quieras que la conozca y vayamos a compartirla con el mundo, ahí tenés las informaciones de las redes sociales para comunicarte conmigo. También si querés dar a conocer tu emprendimiento turístico, si querés dar a conocer tu chacra, tu estancia, tu proyecto productivo alternativo o algún personaje, tu barrio, tu casa, tu cuadra, lo único que tenés que hacer es comunicarte conmigo y ahí vamos a arreglar y coordinar cómo conocer y difundir más de nuestra querida y hermosa Patagonia. Muchas gracias por suscribirte, muchas gracias por apoyar y difundir o ayudarnos a difundir aquí, nuestra región. Esquiel Trevelling, la meseta, la estepa patagónica y la cordillera. Chao, gracias.